¿Esta te hagan que aparezca? ¿Quieres que siga aquí? ¿Será porque eres negra? ¡San! ¡San! ¡Aquí mierda! ¡No, Karu! ¡No, Karu! ¡Ay! ¡Me rompió la puerta! ¿La rompió? Ya, pero calmado, calmado, calmado. Deja que salga, deja que salga. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre mierda! ¡Corre mierda! ¡Corre mierda! ¡Corre! 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 ¡Qué ataca! Ya sabía, hay que esquivar. Los corremos hacia la derecha. Por si acá. Ahí viene el agua. A la derecha. ¿Te acuerdas? A la derecha. A la derecha. A la derecha. ¿Por acá no la rompió? No, no la rompió el muro. ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale! ¡Qué hora! ¡Ven pa' acá mierda! Acá conchito. Acá bueno. ¡Mierda! ¿Ese ganito es el negro? Sí, es el negro. Acá yo. Ahí viene, ahí viene. ¡Corre! 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 ¡Ven! ¡Oh! ¡Puta! ¡Ven! ¡Caro! ¡Levanta! ¡Corre! 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 ¡Capo! ¡Ven rompe esta puerta! ¡Ven! ¡Como no hay que intentar! ¡Cuidado, caro! ¡Cuidado, caro! ¡Ven! ¡Puta! ¡Que tenemos que hacer el que rompe esta puerta! Ahí rompió. Ya, espérate, espérate. ¡Equí vale, quí vale! ¡Ven! ¡Entra, entra! ¡Corre! 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 ¡No queda cinco minutos! Ya. Ya. Si perdemos, lo vamos a reanudar desde acá. Por si acaso. ¡Ven pa' acá conh murders! Se ya cago, maravenga. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Nooooo. ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya corre! ¡Corre, cuando cambia! ¡Ahhh! ¡Se sacó mucho afuera! ¡Aquí cago el concha de su madre! ¿Qué onda aquí ahora? Déjame dispararle con toda la raja del... El martillo de la guerra ¿Es que lo quieres matar? Sí, vos ¡Muere concha de su madre! ¡Quémate! ¡Quémame! ¡Te grana, por favor! ¡No, espera, espera! ¡Pero! Pienso que cargue un poquito el martillo ¡Mierda! ¡Cómo así que! ¡Muere! 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 ¡Cómo guío! ¡Cómo lo estoy empujando! ¡Empújalo, empújalo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien, caro! ¡Más asustado que la he hecho! ¡Muere! ¡Bien, guay! ¡Informes! ¡Estamos aquí con Alfa! ¡Y tenemos el resonador! ¡Muere! ¡Muy bien! ¡Esperen, órdenes! ¡Estáis todos bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pronto será de noche! ¡Entonces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nunca extienden al mar! ¡No! ¡Siempre se lo dan al impete! ¡Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? ¡No! ¡Olvídate de eso! ¡Tengo una idea! ¡Ah, sí! ¿Y cuál es teorístico? ¡Ya basta! ¡En marcha! ¡No! 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 ¡Maio! ¡No! ¡Chao! Cachai que el Fernan, hermano, está en nivel 152 en el Call of Duty Ah, dile que no tiene vida Te juro, te juro está en el nivel 152 y piensa que pasó al segundo rango, weón Ya Al segundo rango, ya tu madre Entonces, no cagando juego con él, yo todavía estoy en nivel 20 Yo estoy en el nivel 10, weón, que lindo juego Ya, claro, ten cuidado, es que aquí moriste, ¿eh? Yo me estamos separados, ¿no? Sí, me estamos separados No, está muy bloqueado 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 Vamos Vamos Qué estilosa Al pasar Cachai que se derrumbó esta hueá Mira, una ratita ¿Qué pasa acá? Una rata, mira No, la hizo cagar, ¿qué es eso? Oh, cachai que se derrumbó Los boomers Me recuerdan a los boomers, weón No son parecidos, pero ten cuidado, Karo, un golpe, un disparo y cagaste Disparan como misiles Pero, cachai, no, se vienen a mi lado Puta que tengo mala cacha, weón Yo sé que soy blanco, por qué Ja, te cagaron Rico No importa, eh Oh, concha tu madre Pero, Karo, no Lo reanudamos Reanudamos la partida Concha madre Un marjoleado Dispara, mierda No, no No, eso, mierda Oh, no, no No, no No, no No, no No, no chico maci, si, ya esta la parte, ya que esta buena va de me maté mucho, me maté mucho me maté mucho, me maté mucho por ahí no me para, esta esperando espárale, espárale, me maté, me maté oh mierda, no lo, espárale tú espárale, espárale, espárale bueno, esta buena la va de la monster ahora, no, no, no se va si, y perito, distráelo nomás, distráelo y me harás un tendón, oh, tuchiles y pofichis bueno, bueno, esto, puchas madre espárale ese portal, tengo mi o, tengo mi o, voy a espalade ahhh... Puedes verlo... ¡Ahhh le pararon a la coche! ¡Para la coche! ¡Lo pararon a la coche! ¡No! ¡No le pararon a la coche! ¡No! 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 ¡No me ves loco! ¡Una! ¡Dos! ¡Puedo! ¡Te lleno! ¡Escóndete nomás! me estoy escondiendo yo lo estaba esperando a los dedos ¡Ponche su madre! me ruso la... mira esta tu granada ya murieron hay que pescar el arma de esto ay mierda saliendo de aqui palma déjame ehm deja de celebrar nuestro momento de gloria ¡Muchas su madre! ¿Dónde estoy cariño? ¡Venga! ¿Pero no se han de miento ahí? aquí está ya como dos imbéciles en su primera cina no, no a ver... no voy a acudir tienen que abrir una puerta acá acá estamos, ya está mal estado es que tienen que abrir una puerta aquí después de acá coche tu madre ¿por qué? mierda espero elevar también oh caí pero ¿por qué? ya acá vamos ah no vamos hay una puerta ¿o dos? no no sé a ver yo sé que por aquí me mató una hueá yo sé que por aquí me mató una hueá es que por aquí hay una puerta así pero no puedo pasar porque... yo tampoco puedo pasar porque hay una hueá pero calma déjame ver acá abajo creo que yo tengo ese hueá abajo pues aquí la hueá me mató por acá por acá acá está lleno yo pasé algo acá a ver qué pasa venga a ver qué estáis porque estoy en el cadáver ahí está el culo bien bien ya pasé ya pasé ahí está lleno no no es el otro hueá sí pero yo sé dónde tengo aquí bien 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 punto de control la raja ya cálido uff ya cálido querías dejarla aquí hasta acá ya ya dejámosla aquí hasta acá y nos veremos en la otra parte adiós chao